En estos momentos nosotros nos encontramos en el Jirón Moquegua y el Jirón Puno, donde sabemos que funcionan diversas florerías. El día de hoy, como estamos viendo, estas florerías estaban atendiendo a puertas entreabiertas, a puertas cerradas a los clientes. Hasta aquí han llegado efectivos de la Policía Nacional del Perú, el Escuadrón Terna. Policías encubiertos para que puedan, en este caso, intervenir estos negocios y también poder intervenir a las personas, llevarlas hasta la comisaría. Porque estamos viendo que están atendiendo muchos de estos, ellos han cerrado sus negocios, simplemente han dejado a las personas, a los jaladores que estaban a las afueras y no se quieren identificar. Sin embargo, en la puerta de este comercio vemos que tienen un cartel que dice Servicio Delivery, llamar al número. En los letreros claramente Servicio Delivery, pese a que este sabemos que está prohibido, después de las medidas que ha dictado el gobierno central del presidente Martín Vizcarra, ha prohibido que los negocios, que no son de productos de primera necesidad, venta de abarrotes, venta de comida, incluso negocios, también pueden funcionar las boticas, las farmacias, las farmacias, negocios donde en este caso se venden medicamentos, sin embargo, el resto de negocios no puede funcionar hasta que se pueda aprobar la retomación de actividades después de la cuarentena. Estamos solamente haciendo limpieza porque nosotros no podemos vender. Señora, por favor, déjame la maldita, cierre su establecimiento y nos va a acompañar a la comisaría. ¿Estaban desarrollando el servicio de delivery también? Sí. Vemos algunos carteles. ¿Se sabe que está prohibido también realizar el servicio de delivery? Sí, delivery está prohibido. Claro. Pero había salido en la televisión o no, o estamos nosotros confundiendo el aviso, porque salió diciendo que pueden hacer servicio de delivery. ¿Desde cuándo ustedes están realizando este servicio? Recién estamos haciendo limpieza y todo eso, porque también se nos aman, eran muchas flores. No han visto nadie en ningún lugar que no estén viviendo. Y esto continúa en el resto de florerías. Como estamos viendo, todas ellas estaban atendiendo puertas entreabiertas, pese a que los dueños de los negocios estén negando estas acusaciones. Sin embargo, los efectivos del grupo Terna, encubiertos, han venido aquí como clientes y han verificado que estos negocios están atendiendo con normalidad. La puerta está abierta, usted no puede abrir por ningún motivo. Nos va acompañar a la comisaría, usted está intervenido a realizar las actividades ajenas. Cierre su puerta, por favor, y tenga la malidad. Señor, nosotros ahorita estamos formando reglas para mandar modelos a los señores, miren. Estamos atendiendo por WhatsApp todos. Le explico una cosa, usted no puede atender por WhatsApp, por delivery, porque no está autorizado. Ahorita todavía no... Nada, no hay autorización de nada. Hoy día además estamos... No hay autorización de nada, caballero, ¿ya? Bueno, entonces nos tendremos que ir, va a disculpar. Nosotros le hemos atendido en la noticia, que prácticamente podamos atender. Han atendido en la noticia, pero no he comprendido la licencia. Por favor, le voy a acompañar, ¿ya? Acompáñenle al suboficial. No pueden, pero nosotros no hemos atendido. Está abierto, usted. Tenga la malidad. Usted no tiene por qué abrir... Escúcheme, caballero, por favor, tenga la malidad. Usted no tiene por qué tener el establecimiento así abierto. Tenga la malidad. No, no, no estamos abiertos. Este, o sea, me ven. Estamos haciendo limpieza a nuestras flores. ¿Cómo vamos a poder meter si es que nosotros no nos hagan el floro? Cierra, señor, que cierre el señor y también que te ayude, ¿ya? Como estamos viendo, muchos de estos comerciantes manifiestan que habrían entendido mal las noticias. Habrían entendido mal las noticias y habrían entendido que desde ayer, desde el día lunes, al inicio de esta semana, ellos podían realizar y hacer funcionar sus negocios bajo el servicio de delivery. Sin embargo, sabemos que pese a que la venta de flores esté permitida en la primera etapa de la reanudación de actividades, sin embargo, todavía no se han dado los protocolos, todavía no se han dado las disposiciones para que estos puedan volver a funcionar. El sector todavía no ha publicado las disposiciones necesarias para que este sector, exactamente, la venta de flores naturales pueda entrar en funcionamiento. Las personas mencionan de que han entendido mal las noticias, de que no se han informado bien, creían que desde el día de ayer ya podían iniciar el servicio de delivery. Sin embargo, hemos visto que también estaban atendiendo puertas entreabiertas a las personas que se acercaban hasta aquí para preguntar por flores, por arreglos florales. Sabemos que ya se acerca una fecha bastante especial, que es el Día de la Madre, y es por ello que el gobierno ha decidido que la venta de flores iba a entrar en la primera etapa de la reanudación de actividades. Sabemos que estos empresarios han perdido ya bastante dinero durante todos estos días de cuarentena, y lo que se buscaba es que las plantas que se van a cosechar para esta fecha, especial el Día de la Madre, puedan ser vendidas al menos de forma parcial, ya que sabemos que definitivamente no todas las personas tienen dinero para poder realizar la compra de arreglos florales. Sin embargo, podría ser un recuperar un poco del capital que los empresarios han invertido. No solamente los negocios de venta de flores son los que están funcionando, los agentes del grupo Terna han podido identificar a otro tipo de negocios como peluquerías y demás, que también desde hace varios días ya estaban funcionando aquí en Paseo Labre. Vemos los, en este caso, carteles del servicio de delivery que ellos estaban ofreciendo. Manifiestan que no estaban atendiendo puertas cerradas, sin embargo, sabemos que sí lo estaban haciendo. Negocios de venta de CDs, de venta de CDs piratas, DVDs, CDs de música y demás, también el día de hoy estaban atendiendo. Y esto ya se ha visto hace varios días. La persona se ha encerrado, ha visto a los agentes del grupo Terna, se ha metido a su... Se ha metido hacia su negocio, en este caso un negocio de caldo. Sin embargo, desde aquí sacaban los CDs para que pueda venderlos. Ha dejado su silla, ha dejado su tablero con los CDs afuera. Y como estamos viendo, al ver a los efectivos policiales que se acercaban para que pueda intervenir este negocio, que también está totalmente prohibido. No es un negocio de primera necesidad, no vende medicinas, no vende alimentos. Sin embargo, estaba funcionando con total normalidad. El propietario de este negocio se ha encerrado al interior de su local. No quiere salir. Y como estamos viendo, estos discos piratas eran expendidos con total normalidad. Un negocio que sabemos que fuera de la cuarentena funcionaba con normalidad. Como estamos viendo, esta persona incluso habría ofrecido anteriormente a los efectivos policiales, la venta de sus CDs, entrega el DNI para la identificación responsable. Él manifiesta de que va a guardar los productos y que va a salir para que pueda acompañar a los efectivos policiales hasta la comisaría, al ser la actividad que él está desarrollando una actividad no permitida. Él va a guardar sus productos, va a guardar la silla que estaba fuera del local. Va a tener que acompañar a los efectivos policiales a la comisaría, donde va a tener que pasar por el proceso respectivo. Advierte también a las personas que han cambiado de rubro, que sabemos que antes de la cuarentena no eran negocios, que vendían alimentos, frutas, productos de primera necesidad, que eran otro tipo de negocios. Sin embargo, después de darse la cuarentena, al ya no tener posibilidades para mantenerse, han tenido que cambiar de rubro, han decidido realizar la venta de alimentos, de frutas, de abarrotes. Sin embargo, sabemos que eso también no está permitido, pero de todos modos hay algunas contemplaciones con ellos, porque simplemente están atendiendo en un negocio que al fin y al cabo está realizando la venta de productos de primera necesidad. Esto continúa. Van a trasladar a todos estos vendedores de flores naturales, de arreglos florales, peluches y demás hacia la comisaría para que puedan ser identificados, para que puedan pasar por el proceso correspondiente en estos casos por haber abierto su negocio pese a las prohibiciones del Estado. Estos operativos van a continuar. Ya que venga, que venga, que venga. ¿Quién está encarnado de la prensa? Muy buenas tardes. Realmente nosotros estamos ya muy cerca a lo que es Día de la Madre. Todos nosotros los negocios hemos creado nuestros anuncios de servicio a delivery, pero este trabajo no es un trabajo donde se realiza de una noche a la mañana, hay que alistar. Nosotros estamos alistando. Por eso es que ningún establecimiento está abierto. Todos los establecimientos estamos cerrados, pero internamente estamos alistando, estamos trabajando. Pero este nosotros, hay un decreto ya por el diario El Peruano que ha salido un comunicado que nosotros vamos a trabajar a servicio de delivery. Es por eso que nosotros hemos puesto nuestros anuncios de servicio de delivery. Porque acá como ven las calles están vacías, están silencios. ¿A quién vamos a vender? Entonces no hay que confundir las cosas, por favor. Yo quiero que entiendan, ¿no? De repente ustedes, como también las autoridades, yo reconozco que está bien su trabajo, pero también espero que nos entiendan a nosotros que estamos haciendo, estamos alistando, estamos trabajando para el Día de la Madre para poder brindar un servicio con todas las medidas de seguridad, de saludibilidad, para que también puedan llegar a sus hogares con todas esas medidas. Pero este no es un trabajo de momento. Estamos alistando, estamos haciendo internamente nuestro trabajo. Por eso es que no puede ser que ustedes mismas han visto todos los servicios que están pegados. ¿Ya? Entonces yo no quiero que se confundan las cosas que de repente estamos vendiendo, estamos trabajando, todavía no se está elaborando. Todas las calles están vacías. Acá solamente están los efectivos policiales y los que todos somos propietarios de las tiendas. No hay más personas, no hay gente, no estamos haciendo contaminación, no hay nada de eso. Así es que por favor, yo les ruego. Caballero, ¿ustedes han recibido ya las disposiciones, la autorización de la municipalidad para que puedan iniciar a operar con el servicio de delivery? Claro, el comunicado realmente es del diario peruano que ha salido es a nivel nacional, ¿no? Sin embargo, las disposiciones aún no están aprobadas. Claro, vamos a hacer recién para el día domingo. De lunes, no de este ni para el día de la madre todavía. Claro, como le digo, o sea, recién estamos en un trámite para que nos puedan ya dar su actividad, que es la ciudad de Huancayo, para poder nosotros laborar. Ajá. Pero ustedes ya íbamos a partir para el día de la madre, señor. Ya. A ver, todos los vamos a acompañar a la comisaría, por favor, a ponernos a disposición. Como estamos viendo, esas personas al parecer han tenido una interpretación incorrecta de las leyes, de las reglas que se han, en este caso... ...de la cual se han encontrado puertas abiertas, a pesar que los propietarios indican que no están funcionando los negocios. Como ustedes han visto, hemos encontrado los establecimientos comerciales con las puertas abiertas. Hemos encontrado a un local donde estaban vendiendo CDs. Entonces, todo esto está prohibido todavía por el momento. E incluso, ya salió el decreto supremo 050, si no me equivoco, en donde faculta algunos rubros, pero este rubro no está permitido. Y como ustedes han estado viendo al señor, donde él manifiesta que están preparando para el día de la madre, y para el día de la madre no puede haber pues festejos y nada de eso. Ustedes saben que estamos todavía con la inmovilización total. Así es. Como estamos viendo, estas personas van a ser trasladadas hasta la comisaría, donde van a pasar por el proceso respectivo de la identificación, donde van a también pasar por el proceso y las multas respectivas por haber iniciado el funcionamiento de sus negocios, pese a que ellos tratan de explicar la actividad. Nosotros repetimos, este decreto ya ha sido aprobado, si bien es cierto, la actividad de las flores está permitida en la primera etapa de reanudación de actividades. Sin embargo, sabemos que esto aún no tiene fecha. Aún la municipalidad no ha publicado las disposiciones respectivas para el funcionamiento de este sector, igualmente ni el gobierno regional ni las direcciones regionales todavía no han publicado las disposiciones correctas. Ellos aún no saben las medidas sanitarias bajo las que van a tener que operar. Simplemente vemos que todos, absolutamente todos, no están utilizando guantes, simplemente tienen la mascarilla. Muchos de ellos tienen mascarillas de tela que sabemos que no son efectivas en la lucha contra el coronavirus. Estas mascarillas de tela en realidad no van a poder evitar la propagación del coronavirus. Muchos de ellos hemos visto que no están portando guantes y aún no conocen las medidas sanitarias bajo las que van a tener que operar porque aún no han sido publicadas. Aún no se han dado las autorizaciones correspondientes. Sin embargo, pues estamos viendo que ellos insisten en que se les ha permitido operar después de la publicación del decreto en el diario oficial El Peruano. Sin embargo, sabemos que esto no es del todo cierto. Ellos aún no conocen las medidas bajo las que van a tener que operar porque las municipalidades, gobiernos regionales, direcciones regionales aún no se han puesto de acuerdo sobre cuáles van a ser las medidas bajo los que, en este caso, ni siquiera los restaurantes, que son una de las principales actividades que ya van a empezar a operar, van a tener que cumplir para que puedan repartir sus productos bajo el servicio de delivery. Ellos no solo estaban haciendo delivery, los efectivos policiales del grupo Terna han podido verificar que sí, estaban atendiendo a los clientes que se acercaban a este lugar para comprar peluches, para comprar flores y ya están siendo trasladados hacia la comisaría. Van a tener que pagar las multas respectivas, van a tener que hacerse acreedores de las sanciones respectivas por haber incumplido con las medidas dictadas y, como muchos de ellos dicen, han interpretado mal las disposiciones del gobierno. Este es un llamado de atención no solamente para los comerciantes de flores, para los comerciantes de otros negocios como restaurantes y demás que ya están empezando a hacer delivery. Todavía no se han aprobado las medidas bajo las que ellos van a tener que operar, aún falta que los gobiernos regionales, direcciones regionales e incluso municipalidades puedan publicar las disposiciones respectivas y las medidas sanitarias bajo las que van a tener que operar. Por ende, aún no se conoce la fecha exacta donde ellos van a poder iniciar sus actividades y retomar las actividades. Al llegar a casa, lávate las manos con agua y jabón, también los brazos y la cara. Si te duchas, es mejor. Limpia y desinfecta diario las superficies de alto contacto. Lo adecuado es separar tu ropa para lavarla. Limpia los exteriores de los bolsos o mochilas con lejía. Toma distancia de las personas mayores. Desinfecta tus artículos personales como celular, reloj, aretes, pulseras, entre otros. Usa la mano no dominante para las cerraduras, baños, entre otros, porque es muy difícil que te toques la cara con esa mano. La única cura que tiene esta enfermedad es la solidaridad. No hay otra. Juntos contra el coronavirus. Protégete y protege a tu familia. Quédate en casa. Gobierno Regional de Junín. Dirección Regional de Salud. Quédate en tu casa. Mamá.